Hola, hola, ¿cómo estás? Qué lindo que estás acá. Muy, muy bien. La verdad que finalmente en una entrevista de alabadas, que siempre quise, así que gran oportunidad, en cuarentena para tomar cafecito virtual. Yo tengo acá mi mate, que así me voy a... ¿Qué tal si arrancamos con la canción de alabadas? Dale, qué lindo volver a remover, ¿no? Esta es una versión un poco más acústica, más cuarentenosa. Díganme si se escucha bien. Se escucha bien. Somos las que no supiste ver, estamos aunque no nos puedas ver. Somos las semanas del ayer, ya nada hay que perder, Ya nada hay que temer, mujer que canta lo que vos no ves. Mujer que sabe dónde va a ser, sin olvidarse, sin escaparse. Ya nada hay que perder, ya nada hay que perder, ya nada hay que temer. Somos las que no supiste ver, y estamos aunque no nos puedas ver. Somos las hermanas del ayer, ya nada hay que perder, ya nada hay que temer. Mujer que sabe dónde va a ser, sin escaparse, sin olvidarse, ya nada hay que perder, ya nada hay que temer. Es el momento, no más silencio, ya nada hay que perder, ya nada hay que temer. La verdad que bien, en un lugar muy bello. Yo venía, que te contaba ayer, Jorge, había estado en Perú trabajando, y bueno, obviamente todos los planes se pospusieron por esta situación sin precedentes, y me volví, y acá estoy, al principio estuve bastante angustiada, ¿no? Como sintiendo todo, una sensación medio apocalíptica, y después pude frenar y pensar y decir, bueno, a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que se puede aprender de esto, de lo que está sucediendo. Quería mostrarles, porque ayer te conté que yo tenía mi librito de composiciones, y este lo empecé con la canción, en 2018, con la canción de Alabadas, y encontré un poco cuál fue la investigación que empezamos a hacer con Agus Vivo, que yo te conocía a vos, que no me acuerdo cómo nos conocimos, Jorge, pero bueno, ahora... Yo pensaba en eso mismo, yo creo que, ¿sabés qué me parece? Que yo pensaba, mientras me bañaba, digo, ¿cómo la conocía? Y me parece que vos enseguida, cuando yo empecé con Alabadas, vos nos empezaste a seguir. Y yo te iba a abrir la voz, y en un momento, pensando quién podía cantar una canción, quién podía hacer una canción para la cortina musical de Alabadas, creo que te escribí, y te dije, y vos me dijiste, sí, me encantaría, y ahí, ¿cómo se llama? Y ahí yo te propuse de hacerlo con Agus, que me parecía que era como esa comunidad de mujer que teníamos que hacer red entre nosotras, y es como algo muy identificable con lo que vos estabas proponiendo. O las actricizas de oro, están ahí las actricizas de oro. No sé por qué hacen. Las actricizas. O las actricizas de oro, me encantaría. No sé cuál es. ¿Cuál es? Dense a conocer. Seguramente mi mamá. Seguro, seguro. Bueno, sí, los que están acá no saben, Sonia es hija de María Emilia, de una de las actricizas de oro, ¿no? Quiero leerles lo que, una de las cosas que no quedaron en la canción, pero que fueron un poco la semilla de lo que terminó siendo. Creo que queríamos generar como una cortina musical muy identificable, y algo como repetitivo para poder después que la gente lo cantara. Después, acá tengo. ¿Cuál es la manera de reescribir toda la historia que vive en mí? Mujer, madre, mujer que ama. Acá estamos con una voz grande, sin silencio ni sorpresa. Recuperamos la mirada y nos dejamos ver. Todo esto es para mañana y por el ayer. Mujer raíz, levanta la tierra, moldea con fuerza el camino. ¿Re lindo o no? ¡Oh! ¡Qué lindo! Ahora, a mí me encantaría ser. Y después nada. Acá quedó. Divino, me encanta. Igualdad de género en la música. ¿Qué pasa en la música? Bueno, ya, sí, el año pasado fue cuando se aprobó la ley del cupo del 30% de artistas femeninas en festivales. Que lo extraño también es que tenga que haber una ley, ¿no? Para que haya un cupo. Yo no... A veces se lo critican, se le critican esas leyes porque dicen, bueno, pero quizás las mujeres no son tan buenas como los hombres. Y tiene que ser una cuestión de meritocracia. Que yo realmente creo que sí, obviamente te tenés que esforzar 100% para poder tomar el lugar en ciertos espacios en donde... Supuestamente todos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad. El tema es que no sé cuánta oportunidad tenías. Ahora sí. Ahora, nosotras con Oli Vigiano lo que hicimos fue armar unas sesiones acústicas que se llama Arroba Somos Pop-Up, que ya vamos a volver a reactivar acá virtualmente, en donde con Oli nos juntamos y nos pasaba un poco eso. Que no teníamos espacios para cantar. Sí, en eventos, muy bello, pero quizás en festivales de renombre, no éramos opción ni siquiera. Y no sé si es una cuestión por ser mujer o no, realmente no lo sé, entonces tampoco quiero apuntar con el dedo. Pero si después se hizo una ley del cupo femenino, creo que algo tiene que ver, que algo se piensa, ¿no? Todo lo que sí tiene que ver con ser mujer. Todo lo que sí tiene que ver. El mismo planteo que me hacía yo a tu edad. O sea, yo a tu edad estaba en una reunión de directores, ¿entendés? Y yo decía algo y nadie me escuchaba y lo decía el de al lado. Y todo el mundo, ah, qué buena idea. Yo creo que sí tiene que ver con el riesgo profundo. A mí lo que me ha pasado que... Sí, perdón. Lo que me ha pasado muy específicamente es que yo siempre fui autogestiva y siempre fui a los lugares a cantar con mi sonido, con mis cosas, con mi propio plomo. Y lo sigo siendo, ¿no? Como todo es muy autogestivo siendo artista emergente. Y a veces voy con mi novio, que no tiene ni idea de música, sí, en la parte de escritura y de composición, que él me ayuda un montón. Pero siempre le hablan a él, tipo, ¿dónde enchufo la guitarra? Le preguntan. Y él no es ni el artista, ¿entendés? Él solo me vino a acompañar. Te juro que los sonidistas le hablan a él. Y eso, o sea, yo me río porque no me afecta. Pero porque ya tengo 30 años, ¿entendés? Pero alguien que está recién empezando y que te ningunen así, y no entendés por qué. O sea, igual está clarísimo que es porque sos mina. Esto es muy loco, ¿entendés? ¿Cómo le vas a preguntar a él que no tiene ni idea de instrumento, de qué es un canon, qué es un plug? ¿Dónde va la guitarra? Si soy yo la que canto. Eso me parece como, me parece una locura. O cuando me tienen que pagar, por ejemplo. Siempre si hay un hombre, o sea, van hacia el hombre. Pero también ahí digo, wow, qué atravesados todos estamos. Ellos también. Como que les nace el impulso. Bueno, voy al hombre a que pague. Igual mi hombre, mi pareja, es re feminista y siempre putea cuando, por ejemplo, vamos a comer y el micromachismo de la cuenta que le llegue a él. Y te digo, ¿por qué? También ellos tienen una presión de, no sé, de ser un estereotipo de hombre. Pero bueno, en la música, perdón, volviendo a lo de la igualdad, creo que sí, en ese sentido hay una desigualdad. Cada vez menos. Y no sabes, con Oli Vigeno cuando empezamos lo de Somos Pop Up, había, todavía no estaba lo de la ley del 30% del cupo femenino. Entonces nosotros decidimos, bueno, vamos con todas las mujeres a copar escenarios. Y fue increíble, además fue casi sin querer que fuera únicamente de mujeres. Porque empezamos convocando a artistas que les gustaban, mujer, hombre. Y de repente solo las mujeres se prendían. Entonces, bueno, listo. Si solo las mujeres se prenden, hagamos red, hagamos algo poderoso, unamos fuerzas y que sea solo de mujeres. Y la verdad es que fue un éxito. Y fue muy lindo saber que estábamos todas como empujando hacia el mismo lado. Y que no había competencia. Era como tratar de darnos lugar a todas. Y eso es lo que veo. Que estamos todas dando el lugar. A mí me parece bien. Y todo movimiento empieza, sí. Pero también es como una pena que, y eso como mi próximo desafío, ¿no? Que es un poco insertar parones. Porque en realidad creo que las mujeres tienen un diagnóstico preciso. Vos y yo hablamos y es muy difícil que estemos en desacuerdo. Incluso hablando, ni siquiera piensan en esto. Ya se pusieron a pensar. Cuando vos les mostras las emociones, enseguida se dan cuenta. Ahora, los varones todavía hay que seguir a muy grandes, ¿no? Estaría buenísimo poder incluirlo. Ahora, yo te quiero... Bueno, nosotros... Esta diferencia, perdón. De perspectiva de género, porque digo, una cosa es que haya mujeres cantando en el escenario, que está buenísimo, digo, y obviamente a mí me parece bien la ley de cupo, porque si no es otra manera, es difícil que entremos. Otra cosa es la perspectiva de género, la música. Es decir, ¿con qué mirada se hacen las literaciones? Ah, eso fue increíble. A nosotros una vez con Oli nos hicieron también esa pregunta. ¿Qué y cómo escribimos las canciones? Y por suerte las dos pudimos contestar que ya la mujer no tiene que escribirse como objeto deseado. La mujer puede escribir como objeto deseante de lo que quiere. Y creo que en las letras que mis compañeros cantautores y cantautoras, la verdad que son un lujo, yo siempre pongo en mis historias y recomiendo, en las letras, por suerte, igual se va cambiando eso. Pero muy loco, muy loco que me estés preguntando esto, porque ayer estábamos escuchando con mi novio una canción de los Beatles. ¿Cuál era? Pero Jorge no sabe lo que era la letra. La letra era, I'm sorry I beat you when I'm drunk, but I'm gonna take it back. Empecé a que era take it back. ¿Podés creer? Sí, era como, perdón que te pego, a veces me vuelvo un poco loco, y I'm gonna take it back, como me quiero, me quiero como reivindicar. Entonces, ¿y esa era la letra? Eso era lo que escuchábamos. Y recién ayer yo pude escuchar la letra, también. O sea, eso también es una, o sea, tampoco puedes estar tan alerta y tan atento de todo lo que está sucediendo y como subrayar cada cosa que te hace ruido, porque si no estarías como constantemente llena de estrés y tratando de cambiar, ¿no? Cuando vos salís de la caja, ¿entendés? Cuando empecéas a ver cosas que antes no veías, con todo, ¿entendés? Y como que antes vos decías, bueno, o sea, fijate la diferencia de esto, por ejemplo, ¿no? Crimen pasional versus feminicidio. Digo, hay una... Cuando vos ves ahora la película de Crimen pasional, que hace 30 años, cuando Monzón mató a Alicia Muñoz, era Crimen pasional, ¿entendés? cuando vos ves eso hoy te querés esto no puede ser ¿entendés? pero eso es salir de la caja, cuando vos salís de la caja empezás a escuchar y empezás a ver otras cosas que no veías y que te eran completamente naturales, porque somos parte de la cultura y todo lo tenemos naturalizado ¿no? Sí, por supuesto, sí, yo ahora por ejemplo, cuando escribo canciones soy muy cuidadosa también, porque yo también estoy atravesado, estamos todos atravesados por por nuestro pasado y por cómo fueron construidos entonces ¿qué mensaje querés mandar? y ¿cómo haces para ser lo más abierto posible en las letras? es difícil, igual, es difícil también pensar que o juzgar a los Beatles porque en ese momento escribieron eso, me parece que eran, fueron hijos de un contexto entonces no sé cuánto o sea, también el arte es un proceso y quizás hoy escribo algo porque hoy estoy en cuarentena y me siento de una manera el arte va cambiando también creo que el arte sí o sí se transforma en algo político por más que a veces sea solo entretenimiento entonces pero al mismo tiempo digo bueno, espere, tampoco tiene que tener todo tanto peso y hacer tanto sobre algo espontáneo como que es muy es muy delgado el límite ¿qué es lo que se llama el arte? 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 ¿qué es lo que se llama el arte?